Efectivamente nos encontramos en el muelle de Bilbo y Portocabezas donde podemos observar que las olas han aumentado de nivel y pues ya está llegando hasta la zona de la playa costera además que las lluvias y los vientos aún continúan de nivel está tan fuerte que en estos momentos como que cada segundo, cada minuto que pasan las horas, esto aumenta de nivel podemos observar que todas las personas están en el refugio pero muchos aún continúan en su casa pero se están auto evacuándose y también las autoridades pues por una parte están haciendo sus labores en algunos barrios más vulnerables durante el transcurso del día estaremos informando de esta situación que está pasando en Bilbo y Portocabezas donde la población está con temor, hay tensión y pues apenas son las 12 del mediodía ni hemos llegado, ya vemos muchos barrios inundados además de algunas casas también, algunas viviendas inundadas también bueno, si nos hablo un poco, sabemos que estás, tu casa ya está inundada ¿han venido las autoridades acá a auto evacuarlos? ni uno, nadie vino a ver a nosotros solo una señora vino a preguntarme si van a salir y la gente le dijo que no algunos dicen que sí, pero no se puede ¿hasta este momento nadie de las autoridades han venido? no, nadie ¿qué barrio es esta? y la mayoría de las casas ya está inundada totalmente, ya está inundada ya están adentro todavía más ¿y ustedes no han buscado su refugio? cómo no, pero ya vamos a salir para allá ¿cuál sería el llamado ante esta situación pues a las autoridades competentes? la autoridad que nos apoyen a ver, a ver las situaciones que estamos ahorita tenemos niños y tenemos que estar pendientes ellos que tengan que poner pendiente para ver la situación sacarlos a un albergue por lo menos ¿cuántas personas viven en su casa? mi hija es seis y nosotros cuatro aparte somos dos familias ¿cómo se llama? mi hija es un albergue continúa, sigue la lluvia, continúan los vientos la intensidad de los vientos como que está más fuerte en estos momentos sin embargo nosotros estaríamos informando porque además de las personas cabe destacar que además de las personas que como estamos incomunicados seguimos sin energía la gente no sabe en qué momento tocará tierra el huracán Yota por eso pues estaríamos informando de lo que pase porque algunos pobladores nos decían de que hasta este momento ellos están auto evacuándose para salvaguardar sus vidas porque no saben ninguna información de qué hora va a tocar este huracán Yota que es más peligroso que el huracán Eta bueno nosotros estaremos informando durante el transcurso del medio después del mediodía de lo que vaya a suceder con esta situación que estamos viviendo en estos momentos en Vido y Puerto Cabezas desde la ciudad de Vido y Puerto Cabezas les informo para Voces en Libertad Giorgina Vargas Giorgina Vargas